Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta Gianini Añez nuevamente intentará obtener su libertad este martes. La exmandataria Añez está detenida desde marzo por el caso golpe de estado, como todos sabemos, e intentó obtener su libertad condicional en una serie de ocasiones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias, estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. De seguro vamos con esta información. La expresidenta transitoria Gianini Añez, mediante su cuenta en Twitter, que es administrada por sus familiares, confirmó que la tarde de este martes otra vez intentará conseguir su libertad condicional. El 13 de marzo fue detenida, trasladada y privada de libertad de forma ilegal, acusada de delitos inexistentes. Son 179 días de despojo de su salud, su vida y, por último, se le negó la palabra en una reciente audiencia. Hoy, a las 13 horas, apelará por su derecho de defensa en libertad. Se publicó una red social donde, además, se adjuntó un audio de la intervención de la expresidenta en una audiencia pasada. En dicho audio, Añez, detenida por el caso golpe en la cárcel de Miraflores de la Ciudad de La Paz, remarca que sufrió una serie de atropellos porque se le procesa por la vía ordinaria, siendo expresidenta y también se tramita juicio de responsabilidades en su contra mediante la Asamblea Legislativa por varios delitos. Es así que soy el centro de todas las ocasiones por parte del gobierno, en el penal por parte del régimen penitenciario, y me tienen con la salud muy deteriorada, pero eso no va a impedir que yo manifieste lo que siento, lo que paso y que la gente se entere de todas las violaciones de mis derechos. Están desatando toda su artillería en contra de una mujer a la que han deteriorado su salud al extremo. Así afirma, luego se interrumpía por un juez, pese a sus insistentes pedidos para que la dejen hablar. Añez intentó obtener su libertad condicional en una serie de ocasiones sin éxito. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ministro, de todas maneras, en el debate ya sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Janine Áñez, Comunidad Ciudadana, Creemos y otras organizaciones políticas como el CONADE, incluso la Iglesia Católica habían manifestado, primero, cambio de operadores de justicia. ¿Es posible? Ayer el viceministro Jorge Silva nos decía que en seis meses se va a hacer esa evaluación. ¿Qué opinan de la reforma constitucional? ¿Qué opinan de la reforma constitucional? ¿Puedan tener todas las condiciones y características que el pueblo boliviano quiere? No los políticos. Los mejores juristas del país deberían estar entre los nueve magistrados del Tribunal Supremo. Esa es la reforma que ellos están planteando. No están planteando ningún otro aspecto de una reforma o transformación de la justicia. Lo que el viceministro Silva te ha planteado es un aspecto integral que estamos llevando en el ministerio, que tiene que ver con el escuchar a todos, pero no deja en descuido acciones concretas que estamos trabajando y realizando. El tema de derechos reales lo ha señalado, está a cargo de él y lo estamos trabajando junto a las alcaldías y a toda la institucionalidad. Es un proceso que se ha complicado mucho desde noviembre del año pasado hasta hace un mes atrás por el rol nefasto que han generado los dos ex consejeros de la magistratura, que han bloqueado todo esfuerzo de reforma. No están ellos, hay nuevos consejeros y entiendo que esto en las últimas semanas ha avanzado a un ritmo sostenido, un ritmo muy diferente al que hemos tenido antes. Creo que había un tema muy grave de corrupción en derechos reales y hay en este momento en curso procesos de fiscalización liderados por la viceministra de Transparencia en los departamentos donde existen más denuncias. No podemos parar el país o parar la justicia para transformarla, tenemos que vivir en caminos paralelos, buscar transparencia, buscar transformación, tecnología, independencia de los administradores de justicia, pero en el camino seguir haciendo acciones para resolver los problemas de los bolivianos. De todas maneras, la oposición tiene un ejemplo para plantear, digamos, un cambio total de operadores de justicia con el caso de 2019 cuando los partidos políticos con representación parlamentaria al influjo de la Iglesia Católica y también de la Unión Europea lograron un consenso político para cambiar a los vocales electorales que también habían sido nombrados de manera legal y tenían su periodo de gestión todavía pendiente. Es que ahí viene el punto de la transformación de la justicia en el marco de un debido proceso que no se ha dado en ese momento. Tú sabes que en la Constitución no existe la posibilidad que renuncie un vocal del Tribunal Supremo Electoral por ley. Lo que ha ocurrido es que se los ha cesado por ley. Esa no es una previsión que está en la Constitución. Me refiero a María Eugenia Choque, a los vocales del Tribunal Electoral y al mismo... Bueno, Antonio Costa renunció días antes y el 10 de noviembre los empiezan a detener. ¿Te acuerdas las palabras de Murillo que iba a comenzar una cacería? Y esa no es la mejor manera de transformar la justicia, ni fue un buen ejemplo el que plantea Cecilia Requena de decir que en un mes hemos cambiado a todos los vocales de los Tribunales Supremo y Departamental. Había en ese momento una crisis política, había un escenario que teníamos que resolver los bolivianos y se ha dado una serie de acciones que probablemente no deban repetirse nunca. El decirle a una autoridad, a esas 10 personas que te refiero, que renuncien obligadamente, para mí es un golpe de Estado a la justicia. Quien es elegido por el voto de la gente, llámese diputado, senador, presidente, magistrado o incluso fiscal, debe tener su periodo concluido. Y este periodo termina el 31 de diciembre de 2023. Estamos a dos años y meses de que esto ocurra. Este escenario es el que te planteo. Yo creo que el camino de los vocales del Tribunal Electoral no estuvo bien, no fue un procedimiento constitucional y te aseguro que esto va a terminar en la justicia boliviana y en la justicia internacional con acciones. Hay una asociación de ex vocales de los Tribunales Supremos Electoral y Departamentales que está preparando las acciones porque, te debo recordar, que Marianela en La Paz ha fallecido a consecuencia de esa detención preventiva y hay serias denuncias de muchos vocales que han sido torturados en las cárceles del país. No ha sido el mejor ejemplo de transformación obligar, mediante la cárcel, mediante la imputación, mediante la tortura, la renuncia o, finalmente, cuando no renunciaron, cesarlos por una ley. Creo que son temas que debemos superar los bolivianos. Si los 10 funcionarios que están involucrados en este pedido de renuncia de comunidad ciudadana lo hicieran, tendríamos que entrar en un proceso de selección nuevo que implicaría una elección de voto popular. Es lo que nos está planteando en este momento el señor Mesa y el señor Camacho. Nos están diciendo que renuncien, que se vayan y bajo la regla de la actual Constitución debemos ir a una elección por voto popular. Y eso es lo que justamente el país no quiere. Nos está planteando que busquemos caminos, soluciones, para que no tengamos una tercera elección de voto popular. Ese camino que plantea comunidad ciudadana nos lleva a tener elecciones de voto popular en las próximas semanas. ¿Por qué te digo esto? Semanas, meses. Porque es la Constitución vigente. Para cambiar ese modelo, primero debemos cambiar la Constitución. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.